Capilla de Indios. El nombre se debe a que originalmente esta capilla fue edificada para el culto de la población indígena a la Virgen. Se conservan debajo de la misma los cimientos de los dos primeros templos dedicados a la Virgen que mandó construir Fray Juan de Sumarraga en el lugar indicado por San Juan Diego, días después de la por el declarada aparición de la Virgen de Guadalupe. Desde 1531 hasta su muerte en 1548, vivió en este lugar Juan Diego, y en el mismo lugar se conservan sus reliquias o restos, encargado de cuidar el primer templo. Gracias por ver el video y por tu like.